¿Qué es el colegio? Para los chicos sobre todo, son antenas de telefonía celular, así que lo que estamos haciendo es convocar a todos los padres y vecinos a que se sumen a esta charla para que tomen conciencia sobre la peligrosidad de estos emplazamientos, de estas antenas. ¿Cómo surgió esta charla? ¿Qué es lo que ustedes están viendo? Nosotros estamos viendo que las antenas conforme avanza la tecnología están siendo instaladas a diestra y siniestra casi al lado de los hogares. Hay una ordenanza municipal que establece que no pueden estar a menos de 200 metros y creo que también hay una instancia nacional, una ley nacional, que no permite la instalación de estas antenas cerca de establecimientos educativos. Así que estaría violando ambas, la ley y la ordenanza. Bueno, la idea es que los vecinos vayan y conozcan sobre el tema. Así es, que se interioricen, vengan, están invitados, traten de venir porque es una toma de conciencia importantísima. La tecnología es muy útil y se necesita para el progreso de la humanidad, pero también se necesita tener en cuenta que no en cualquier lugar se pueden instalar. Recordemos el día, el horario y el lugar. Es en el colegio Ricardo Bernabé Fernández, en la parte de atrás, el espacio con el escenario. Es el 23 sábado a las 18.15. Vienen Raúl Montenegro y Carlos Mateo. ¡Gracias!